Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review y bueno ahora nuevamente le toca a uno de mis juguetes de la serie animada Malio Pony La Magia La Amistad y bueno pero no es precisamente de la serie La Magia La Amistad de Malio Pony sino que de la película de Malio Pony la que se estrenó hace ya un año acá en Chile y bueno ahora en esta ocasión les voy a presentar un pony masculino y en esta ocasión se trata de Zorin de Malio Pony La Película bueno aquí podemos ver a esta gran figura de Malio Pony La Película y bueno tal cual les dije es este pony porque en esta ocasión es uno masculino se llama Zorin y bueno y un poco de historia acerca de y un poco acerca de esta figura según lo que vemos en la caricatura Malio Pony La Magia La Amistad de este personaje recordemos que es comandante que es un grupo de acrobatas aéreos que aparecen en la serie Malio Pony La Magia La Amistad y que bueno y como todos sabemos como todos sabemos Spitfire es la la comandante del o sea la capitana de los Wonderbolts y bueno y además recordemos que este personaje Zorin es el amor de está enamorado de Rainbow Dash la la pony que tiene su cabello y su cola pintada como arcoiris y bueno los capítulos que yo más recuerdo donde aparece este personaje son bueno los capítulos en los capítulos como por ejemplo Vestida para el Éxito que hace referencia a la Gran Gala Galope o la boda de Canter una boda en Canterlot y bueno como sabemos como yo ya les dije anteriormente Zorin es el es el novio de Rainbow Dash y bueno y para mí esa es mi pareja favorita Malio Pony después de Rarity con Spike mi pareja favorita Malio Pony es Zorin con Rainbow Dash y bueno bueno podrán ver que el color que predomina en este pony bueno es el color blanco tiene unas alas que bueno se pueden ajustarse recordemos que es un pegazo este este pony y bueno y claramente son retirables pero no prefiero sacar prefiero no sacarle las las alas y bueno podemos ver que su cutie mark es un un rayo es un relámpago color amarillo con alas y bueno su pelo su cabello y su cola son precisamente color azul los ojos de este personaje son de color verde bueno podemos ver que están moldeadas sus orejas y bueno no tiene pestañas porque recordemos que no es un no es femenino sino que es masculino y bueno aquí podemos ver podemos ver en la parte izquierda de su cuerpo podemos ver su cara que está dibujada aquí podemos ver la la casa central la sede central de los Wanderbolts en Ponyville y bueno ahí podemos ver bueno tiene un gran dibujo este este pony y bueno muy muy bonito este este personaje y bueno quiero su cabeza bueno es articulada como ustedes pueden apreciar puede girar por completo su cabeza ya sea por el lado derecho o por el lado izquierdo bueno y bueno yo este Maliopony yo me lo regalaron este año para mi cumpleaños y bueno y también quería decirles que quiero decirles además que no lo voy a recomendar pero si para pero para los fanáticos de Maliopony los voy a recomendar solamente y bueno pero no lo así que solamente recomendable para los para los fanáticos Maliopony como yo porque yo soy un totalmente un broni no solamente me gusta Transformer me gustan algunas series actuales como por ejemplo la Maliopony y bueno y quiero decirles que y quiero decirles que si quieren comprar este este poni bueno pueden ir al Persa Bio Bio si es que lo encuentran o pueden ir a cualquier otra a cualquier otra juguetería y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse adiós comifuera chao conifuera y suscríbanse y suscríbanse